Música No, no tengo Ay, ¿para qué te escondes? Música Uy, avísame que ya había tomado la foto No son, no son lentejas Son, es que combina con el No se Así, justo así ¿Cómo dije yo? Charollado Pero, ¿cómo se dice? Mira, güey, ¿no te vas a poner una mascarilla? Me equivoqué ¿Cuánto es una mascarilla? Andale, ese, ese Está perro, güey Yo Andale, así, güey Así, justo así No puedo tomar una foto No puedo ir con la otra mano Míretela Es el vestido que puso la rosa para atrás ¿Se toman las dos cosas a mí? ¿No llegó? Sí ¿Y por qué me dijiste para aplacarle? No, güey No, güey, así Solito va ¿Cómo? Dale Al rato te voy a enseñar las fotos No, güey, con ese que... ¿Cómo la tomas? Así de mante con la silla No sé que está, tome y tome Es puro video Ahí está ¿Ya? Ah, mi Dios mío Ponte una mascada Una mascada Cómete algo, ¿no? Mmm 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 No, no sé que la foto es para Facebook No, no sé que la foto es para Facebook Nah, yo ahora sí con el tenedor Jajaja Yo te dejo ¿Otro taquito? Jajaja 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 ¡Provecho! Grande Sin ¡Ay no! ¿Por qué te digo que me hace porque te dios ¡Ay! Jajaja No, no te rinches. ¿Algo que quieres? Dígale a ver. Sí. Ah, bueno, pues, cómete algo. Ay, es que ahora sí ya no sé ni por dónde empezar. ¿Qué? Ahora déjame, te grabo yo. ¿Es grabación? Sí. Ah, sí, ¿verdad? Y luego... A ver, ¿cómo vas a querer tu foto? Es todo de ella. No la dejes ir, güey. Ah. No la dejes ir. No se la lleven.